Música 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 And I want you here In my room I want you here Now we gonna be face to face Lay it right down in my favorite place And now I want to be oh dope M-m-m-m-m-m-m M-m-m-m Skin teak M-m-m-m-m-m ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video